Música Hola y bienvenidos a mi canal de Youtube una vez más Hoy tenemos el caso de Antoinette Calledito Realmente no tengo mucho que decir acerca de este caso Ya pasaron muchos años desde que pasó Pero de todos modos me parecía importante decir algunas cuantas cosas Contarles como fue y las teorías que se tienen al respecto Ya saben que si quieren recomendarme casos pueden hacerlo directamente en los comentarios abajo O también pueden mandarme un mail al mail que aparece en la descripción Si quieren mandarme algún artículo o noticia que quieran que vea respecto a cierto caso Acá arriba en la i que aparece en pantalla tienen la lista de reproducción del resto de mis casos Por si quieren seguir viendo este tipo de video Ya saben que si les gusta este tipo de contenido pueden compartirlo Y suscribirse al canal para más de estos casos Así que bueno sin nada más que decir Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas Y comencemos con el video Ella es Antoinette Christine Calledito Nació el 25 de diciembre de 1976 Su vida se desarrolló en Nuevo México en un pueblo llamado Gallup La madre de Antoinette es Penny Calledito La persona que están viendo ahora mismo Que de paso cabe decir que tenía ascendencia navajo Hay ciertos problemas con respecto a quién era realmente el padre de Antoinette Simplemente por cómo lo describen los artículos en los cuales se habla de este caso Distintos canales de noticias describen al padre de Antoinette como siendo Anthony Montoya Y otros dicen que era Larry Estrada Así que me voy a guiar más que nada por lo que la mayoría de lugares decía Y por lo que también dice la Wikipedia Que es que el padre de Antoinette biológico era Anthony Montoya Esto va a ser importante pero tengan en cuenta que el padre era Anthony Montoya Y que aparte estaba Larry Estrada que era el novio de Penny un poco antes de esto Créanme que es importante considerar que estas dos personas estaban involucradas en la vida de Penny Más que nada Larry Estrada no tanto Anthony Montoya En realidad digamos que Anthony no estaba siquiera ahí demasiado Así que bueno de todas maneras consideren que estas dos personas Podrían haber estado involucradas en el caso Para el momento de los hechos Antoinette tenía 9 casi 10 años Y ya cumplió un rol en la casa bastante importante Cuidaba de sus hermanas, cocinaba, limpiaba por la casa Hacía cosas que normalmente una niña de 10 años no debería estar haciendo Digamos que a partir de los 6 años había comenzado a cocinarle a sus hermanas Y a empezar a cuidarlas Es algo que si a mí me preguntan es bastante inusual Para que se den una idea del contexto de dónde estaban Esto de acá es Gallup Abarca varias cuadras pero en general es un pueblo chico Con varios hoteles y rodeado por dos rutas Cuestión que es bastante importante a la hora de revisar cualquier caso Si es un pueblo y aparte se puede huir del lugar rápido Digamos que el caso se vuelve cada vez más difícil de resolver Antoinette, su madre y sus hermanas vivían en un barrio con varias casas iguales Cada casa tenía un número como si fuesen departamentos Ellas específicamente estaban en la calle Arnold en el departamento 9 Por más que se le dijeran departamento de todos modos Eran simplemente todas casas iguales Son estas casas que están viendo acá Tenían digamos puerta a la calle que es la parte importante de todo el caso Y aparte digamos que no tenían cámaras de seguridad ni nada por el estilo Antoinette por supuesto que más allá de cuidar a sus hermanas Iba a la escuela como cualquier niña normal En este lugar la describían como una chica tranquila que se portaba bien Y según sus profesores era muy madura para su edad Cosa que probablemente era por tener que cuidar a sus hermanas desde que era muy chica Digamos que no solo las cuidaba, les daba de comer, planchaba la ropa, limpiaba la casa Todas estas cosas que dije antes Entonces había desarrollado esta personalidad en la cual se comportaba más de manera adulta Aunque claramente no lo era y le faltaban varios años Y la cosa es que no solo los profesores la describían de esta manera Sino que aparte también sus padres la llegaron a describir como una persona muy madura para su edad Por otro lado su madre solía pasar varias noches en bares con amigas Y mientras se iba claramente dejaba una niñera para cuidar de sus hijas Sin embargo es importante destacar que de vuelta se decía que esta niñera cuidaba más a las hermanas De Antonette que a Antonette y a sus hermanas juntas Digamos que Antonette estaba junto con la niñera cuidando a las hermanas Ya que de vuelta tenía un rol maduro en toda la familia Justamente destaco esta actitud porque va a ser importante durante el caso Para revisar más bien lo que pasó o lo que pudo haber pasado Y también para que se desarrolle una discusión con respecto a lo que pudo haber sucedido Pasemos entonces a los hechos Esto ocurre el 5 de abril de 1986 Esta fue una de las noches en las cuales Penny se iba a bares con amigas Era un sábado por la noche y dejó a sus hijas con una niñera Cerró la puerta y se fue Con respecto a quien era la niñera no se sabe realmente No se sabe mucho de esta persona Y de hecho creo que era hombre incluso Pero es un detalle muy vago Es algo de lo cual no se habló demasiado Además de todo quiero destacar también que Hay muchos detalles vagos en esta historia Hay muchos detalles que la verdad es que se mezclan bastante Más que nada con respecto al recuerdo de las hermanas de Antonette De lo que pasó esta misma noche Penny se dirigió entonces a un bar ubicado en la ruta 66 De donde regresó recién a la medianoche Una vez en su casa le dijo a la niñera que ya se podía ir Le abrió la puerta y después la cerró con llave Después de esto pasó cerca de 3 horas hablando con Antonette Mientras sus hermanas se dormían Se supone que mientras hablaban alguien tocó la puerta de la casa Pero la única persona que escuchó esto en realidad fue una de las hermanas de Antonette La madre no escuchó absolutamente nada Según Sadie, la hermana que lo escuchó El golpe en la puerta solamente lo escucharon ella y Antonette Nadie más Les digo desde ahora que el caso es bastante confuso sinceramente Y es que durante mucho tiempo se tuvo solamente este dato de que hubo un portazo Y de que las dos hermanas lo escucharon Pero nada más En total se supone que hubo dos portazos esa madrugada Y uno de ellos lo escuchó la hermana de Antonette Y dijo que no contestaron porque no reconocían a la persona detrás de la puerta No se sabe realmente si Antonette se quedó dormida o si se quedó despierta Lo único que se sabe es que Sadie después de esto se fue a dormir Desde las 3 y media a las 7 de la mañana Un segundo golpe en la puerta ocurrió Este golpe hizo que Antonette se levantara Que fuera hasta la puerta que la abriera Y que alguien se la llevara O que bien se fuera sola Por años esta parte del relato quedó en la nada Nadie sabía realmente lo que había pasado Solo se supo que Antonette en medio de la madrugada se fue Pero es recién el 6 de abril a la mañana Cuando la madre se levanta Y se da cuenta que algo no estaba del todo bien Resulta ser que las hijas dormían con ella en la misma cama Y cuando se despierta Antonette no estaba ahí Evidentemente lo primero que pensó fue que ella tal vez Se había ido a cocinar, a hacer el desayuno O a limpiar algo por la casa Porque es lo que normalmente hacía Sin embargo cuando se levantó Y vio que la casa estaba vacía Y con la puerta abierta Supo que definitivamente algo no estaba bien En este caso tenemos que la puerta Cuando ella se fue a dormir estaba trabada Y cuando se despertó no lo estaba Que estaba abierta Y evidentemente se preocupó Sin embargo lo primero que pensó no fue que le había pasado algo Sino que más bien se había ido a hacer algo al barrio Y por lo tanto comenzó a buscar en las casas de los vecinos Tal vez estaba con algún vecino Pero no, no estaba con ningún vecino Nadie la había visto Nadie sabía nada Después pensó que tal vez Como había visto a algunos niños Buscando a un perro que se había perdido Que estaría con ellos Buscando al perro Pero al preguntarle a los niños Si habían visto a la chica Nadie la había visto Tampoco estaba buscando al perro Penny la llamó durante varios minutos Gritó su nombre Y no vino nunca Es entonces que ve que ella no está buscando al perro Ni tampoco está con ningún vecino Decide directamente llamar a la policía Ahora el problema es que en ese momento La policía no tenía las mismas normas que ahora En ese momento no buscaban a los niños Inmediatamente como lo hacen ahora Sino que más bien tenían que esperar De 8 a 24 horas Así que fue recién al día siguiente Que comienza la búsqueda Digamos que en esas horas que perdieron También perdieron información importante Ya que más tarde se enteran de un testimonio Que pudo haberlos ayudado en la búsqueda temprana Pero tardaron un día Así que no se pudo usar Como no había entrada a la fuerza Ni tampoco ventanas rotas Ni ninguna cosa robada Directamente se dedujo que Antonette abrió la puerta por voluntad propia Es decir, no sabemos si se fue Por voluntad propia Pero sí sabemos que abrió la puerta a la persona Porque sabía quién era O porque le dijo algo Que hizo que destrabara la puerta Es por esto que desde el principio Se tenía la gran duda De si realmente había sido un extraño O más bien era alguien conocido Porque se sabe que ella No abriría la puerta a extraños Así como también lo dijo su hermana En el momento Esta hermana que dijo Que habían tocado la puerta Durante la noche Dijo justamente que no habían atendido Porque no sabían Quién era el que estaba detrás de la puerta Una vez comenzada la búsqueda Se involucran varios departamentos de policía Y varios voluntarios Para buscarla Se la comienza a buscar en casas En rutas alrededor Como dije antes Es un pueblito con rutas Así que era bastante fácil escaparse Se la busca incluso con perros Y de todos los métodos posibles En ese momento Mientras que no logran ubicarla Una vecina sale a decir Que vio algo interesante de noche Esta vecina Vio a un hombre salir de un auto Ir hasta la puerta de la casa De Antonette Y tocar la puerta Entre las 6 y las 7 am El hombre en cuestión Baja de una camioneta marrón Con patente de Nuevo México Ella y otro vecino De hecho vieron lo mismo Así que está confirmado que Ambos vieron a un hombre Salir de la camioneta Marrón Lo que sí no pudieron notar Fue la cara de la persona Recordemos que esto fue Entre las 6 y las 7 am Así que no se veía demasiado Por su lado Esta persona que vio al hombre Bajarse de la camioneta No pensó nada raro al principio Ya que a todas horas Estaban yendo a la casa de Penny Y por lo tanto No pensó que fuese Alguien desconocido Ni tampoco pensó Que este hombre pudiese Buscar algo Como secuestrar a Antonette Pero a ver Más allá de que ella Hubiese salido de su casa Por propia voluntad Con esta persona Aún así No se contactó más tarde No llamó a la policía No llamó a su casa No llamó a nadie Que conociera Entonces se dedujo Que definitivamente Tenía que hacer un secuestro Es decir Algo que en definitiva Terminó siendo Contra su voluntad Además de todo En la casa había En definitiva Dos puertas que abrir Digamos que estaba La puerta principal Y después había como una reja Que también se tenía que abrir Entonces Si Antonette Quería ver bien Quién era esta persona Lo único que tenía que hacer Era abrir la puerta principal No necesitaba para nada Abrir las rejas también Aunque Penny también dijo Que esa puerta Era bastante fácil de abrir Y que por lo tanto Si Antonette Abría la puerta principal La persona Se la podría llevar tranquilamente Aparte de esto Durante ese tiempo Se consideró el hecho De que nadie escuchó nada Había dos vecinos Que vieron a esta persona Bajarse del auto Pero Nadie escuchó ningún grito Ni ningún forcejeo Ni nada por el estilo Lo más probable entonces Era que Antonette Conociera a su secuestrador Realmente desde que empezó El caso No hubo muchas pistas Que digamos La camioneta en cuestión No la tenía ningún familiar De Antonette Tampoco amigos de Penny Y nadie había hecho Una llamada pidiendo rescate Así que No se sabía Por dónde realmente empezar El único hombre Que seguía apareciendo En la búsqueda Cada vez que se preguntaba En el barrio Era Wesley Daniels Este hombre Según los niños de la zona Los invitaba a dar paseos A salir en picnics Y más tarde Abusaba de ellos Este hombre de hecho Fue arrestado dos meses Después de la desaparición De Antonette Y sentenciado a 32 años En prisión A pesar de que tenía ya 62 Por lo tanto Digamos que ya estaría encarcelado Durante el resto de su vida Sinceramente No había mucho Más que eso Para conectarlo al caso A ver Había abusado De algunos niños Y eso era realmente Lo único que se podía decir Acerca de su conexión Con Antonette El único problema Es que no se conocían Realmente Y él era De justamente Llevar a los niños A paseos Y en picnics Para poder después Justamente Hacer que confiaran en él Y entonces Poder abusar de ellos Pero como nadie Los vio nunca juntos Y como Este hombre realmente Parece ser Que no le hablaba A Antonette No tenían una conexión Más que el hecho De que él Básicamente había abusado De otros niños Esta fue la única pista Durante el primer año De la desaparición Fue lo único Que se investigó En ese momento No había nada más Realmente que investigar Y no tuvo mucho fruto Ya que Como digo antes No tenían ninguna conexión Nunca se los había visto juntos Nunca hablaron Nunca estuvo cerca de la casa Y tampoco tenía Una camioneta marrón Así que Realmente No se los pudo conectar Fue recién Un año después En abril del 87 Que apareció algo Que podía ser una pista De que Antonette Podía seguir con vida El departamento de policía De Galap Recibió una llamada De una voz femenina Diciendo que era Antonette Cayedito Seguido de un hombre Interrumpiéndola Y preguntándole Qué hacía en el teléfono Ahora El audio lo pueden escuchar Ustedes mismos Y juzgar Por su cuenta Qué opinan acerca de él Este no es el audio Más claro del mundo Realmente no se distingue Demasiado lo que están diciendo Pero se puede escuchar Supuestamente A Antonette Decir que es Antonette Cayedito Pero también hay que dejar Algo claro Son solamente 20 segundos De audio Del audio original El audio original Dura 40 segundos En esos últimos 20 segundos Se supone que hay Una voz masculina Ahora la razón detrás De por qué no se reveló Esta segunda parte Quizás recae En el hecho De que tal vez Se está investigando Todavía a este hombre Y que tal vez Justamente tienen a alguien En la mira Normalmente Si no se revela la información Es justamente porque Se está investigando Algo detrás Y no quieren Revelar demasiado al público No quieren arruinar Lo que está pasando detrás En la investigación Pero bueno No hay mucho más Para juzgar este audio Esto es Todo lo que tenemos 20 segundos El problema Con esta llamada Es que no fue Al 911 Sino más bien Al departamento de policías De Galap Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona Va a marcar En una situación de emergencia Un número más complicado Que 911 Digamos que En una emergencia Marcás 911 Y ya está Ya te comunicaste Con emergencias La cosa es que Por esto justamente Se pensó que podía Hacer una llamada De broma Específicamente Para Galap Para causar Falsas esperanzas Para hacer una broma De mal gusto Realmente Sin embargo También está la posibilidad De que se haya aprendido El número De su estación de policía De Galap Digamos que Por cómo la describen Me parece que sería Bastante probable Que se lo hubiese aprendido Simplemente Por las dudas Simplemente Para tener El número de policía De su barrio Y puede ser Que en ese momento Lo haya decidido Usar Aparte Se supone Que durante la llamada La persona en cuestión Dice que está En otro estado Entonces Si hubiese marcado Desde otro estado Al 911 Le hubiesen llevado La policía De ese lugar Y no hubiese podido Informar directamente A la policía Del barrio Donde desapareció Pero bueno Júzguenlo como quieran Durante un tiempo Se pensó Que esta llamada Era real Y de hecho No se probó Que no lo fuera Es recién en el 91 Cuando hacen algo nuevo Por el caso Que sería Publicar imágenes De cómo se vería Antonette En ese momento Es entonces Después de publicar Estas imágenes Que la policía de Nevada Recibe noticias Acerca de algo Que podría ser Un posible avistamiento Una camarera Llegó a la policía Contando que Había visto A Antonette Ella dice Que tenía que armar Una mesa Para una pareja Un hombre y una mujer Y una chica Adolescente Que al principio No parecía nada raro Que parecían simplemente Una pareja Probablemente con su hija Pero que a la joven Se le caía todo el tiempo El tenedor O el cuchillo al suelo La camarera Cada vez que se le caía Alguno de estos utensilios Volvía a la mesa Y se los daba El tema es que En una de estas ocasiones La joven La agarra De la mano fuerte Durante unos segundos Como pidiendo algo En ese momento La camarera No notó nada extraño Es decir No le pareció raro Un poco inusual Pero no notó Nada extraño No lo pensó demasiado Fue recién Cuando retiraba la mesa Que se dio cuenta De que debajo Del plato de la niña Había una servilleta Con una nota Cuando toma la nota Ve que estaba escrito Ayúdame Y llama a la policía Cuando supo realmente Lo que estaba pasando Estas personas Ya se habían ido del lugar Y ya no se las pudo encontrar Así que fue con la policía En el intento De tal vez encontrar a la niña Y reconoció Que probablemente Era Antonette Pero como digo Ya era demasiado tarde No había visto Para donde se habían ido Así que No los pudo encontrar El caso se esclarece un poco Una vez que vuelven A preguntarle a la hermana De Antonette Que había pasado esa noche Durante los hechos Ella tenía 5 años Cuando pasó todo esto Y cuando le vuelven a preguntar Ya tenía 10 años Así que En definitiva Podemos decir Que probablemente No se acordaba De todo lo que había pasado Pero algo se acordaba Al principio Ella había dicho Que había escuchado Uno de los golpes Pero que su hermana No atendió Porque no conocía a la persona Y que después Se había ido a dormir El caso es que Cuando le preguntan A los 10 años Ella reconoce Que no era todo Lo que había pasado Relató Que esa noche Un hombre volvió A tocar la puerta Y que Antonette Le preguntó quién era Y que este hombre Respondió que era El tío Joe Cuando abrió la puerta El hombre La agarró Y cubrió su boca Con la mano Haciendo imposible Que pidiera ayuda Una vez que este hombre La agarra Aparece otro hombre Y se la llevan juntos En una camioneta Marrón Antonette Según su hermana Vio pelea No se quería ir Pero de todos modos Evidentemente Se la llevaron La realidad es que En ese momento La hermana de Penny Estaba casada Con un hombre Llamado Joe Por lo tanto Si tenían un tío Llamado Joe Evidentemente Este tío Fue cuestionado Por la policía Pero tenía una coartada Así que En definitiva No podía ser él Lo que se dedujo Es que en realidad Esta persona Probablemente Conocía a la familia Y sabía que se decía Que era el tío Joe Le abrirían la puerta Lamentablemente No se pudo obtener Nada más de esto Ya que el tío Joe Verdadero No había sido Tenía una coartada Aparte no tenía Una camioneta tampoco Así que En el intento De averiguar algo más Penny Contactó con algunos Mediums Para ver si podían Encontrar al espíritu De su hija Uno de los testimonios Más conocidos Es el de una Medium Que dijo Haberla visto viva Que tenía un hijo Y que aparte Estaba siendo Detenida Contra su propia voluntad Por alguien Que conocía Lamentablemente Ni los Mediums Ni la policía Pudieron encontrar Nada más importante Y el caso Se quedó Sin nada Durante muchísimo tiempo De hecho A día de hoy No se sabe nada más Solo hay teorías No hay nada Importante Que decir acerca De este caso No hay nada más Que se pueda decir Que ayude realmente A esclarecer la situación Porque no había cámaras No se registró Que camionera No se vio la patente Así que No había nada Que investigar Penny lamentablemente Murió en 1999 Luego de Luchar todo el resto De su vida Con una adicción Importante A las sustancias Aparte de esto La hermana De Antoinette Wendy Siguió los pasos De la madre Y también Durante bastante tiempo Fue adicción Fue adicción Justamente por lo que había Pasado en este caso A ver Esto las dejó Completamente destrozadas Penny Después de esto No sabía Realmente Cómo tomar El rol de madre Imagínense Que probablemente Se culpaba A ella misma De lo que estaba pasando Como dije antes Hace unos cuantos minutos La información De este caso Es complicada Está todo mezclado Los testimonios Son un poco raros No están completos O son confusos Digamos aparte De que como esto pasó Mientras las chicas Eran tan jóvenes Probablemente no se acuerdan De todo lo que sucedió Y de cómo sucedió A la vez Penny no vio nada Entonces es como que No hay mucha información Coherente al respecto Además de esto Penny falleció Sin que la prensa Llegara a tiempo Para poder preguntarle Más cosas Con respecto al caso Y lo que opinaba O lo que sabía Quiero decirles De todos modos Que Wendy La hermana de Antoinette Se recuperó Que está en proceso De recuperar su vida Pero que de todos modos Nunca pudo encontrar A su hermana Aún así Hay algo más Que quiero mencionar Antes de acabar con esto Y pasar a las teorías Y es que Como dije al principio Hay una gran confusión Con respecto a quién Era el padre biológico Yo lo tomo como que Era Anthony Montoya Y que el novio de Penny En ese momento Era Larry Estrada Ahora De lo que quiero hablar Es acerca de Larry En 1989 Su hermana desapareció Él tenía una hermana Con retraso madurativo Que un día Simplemente Salió de la casa A pasear un rato Ella tenía 25 años En ese momento Y no volvió nunca La cosa es que Lo normal para ella Era no alejarse Demasiado tiempo De la casa Si se alejaba Por mucho tiempo Ella empezaba a llorar A quejarse Quería volver Entonces sería muy raro Que de repente No quisiera volver a su casa O se haya ido Por cualquier otra razón Ella extrañaba su casa Ella no se quería ir Antes de desaparecer Se la vio hablando Con un hombre joven Y algunas personas Piensan que Este sería Larry O tal vez Un compañero suyo Digamos que Es un poco sospechoso Que dos personas Desaparezcan De la vida De este hombre Muy convenientemente Y por lo tanto Se apuntó a que tal vez Él tenía algo que ver Con la desaparición De Antoinette Entonces con esto Pasemos a las teorías La primera teoría Es que simplemente Era tráfico de menores Un hombre que tal vez Conocía a la familia Tal vez a la madre Y a la hermana Decidió llevársela Vio tal vez Que tenía una posibilidad De que le abrieran la puerta Fue con la camioneta Tocó y tuvo suerte Antoinette Le abrió la puerta Y él la secuestró Digamos que Se juega con esta idea De que tal vez Conocía a la familia Era una persona Que sabía Algunos datos de la familia Y se llevó a Penny Para tráfico de menores O simplemente Porque tenía Algún apego Hacia ella Lamentablemente Suele pasar En estos casos De secuestro Se obsesiona con una persona Y de repente Se la llevan Y la secuestran Durante años Dejándolas en sus casas Teniendo hijos con ellas Hay varios casos De este estilo Sin embargo También está la idea De que esta persona Pudo haber simplemente Vendido A Antoinette A un círculo de trata Tal vez A trata de menores A venta de órganos A lo que fuese Tal vez La vendió Y no se la quedó Después Está la teoría De que la madre Sabía algo A ver No se dice Que la madre Haya hecho algo En esta teoría Sino que más bien Ella sabía más De lo que dijo No sé si realmente Creer esta parte Porque A ver Ella la buscaba Bastante No se desprendió Del caso Nunca De hecho Criticaba a la policía Por no hacer lo suficiente Para encontrar a su hija Pero bien pudo haber pasado Ahora Desprendiéndose de esta teoría Está la teoría De que tal vez Ella misma Vendió a su hija Porque tal vez Tenía una deuda Que saldar O simplemente Porque quería Más dinero Basándose en esto Está el hecho De que algunas personas Dicen que después De que desapareció su hija Se compró un auto nuevo De que se compró Algunas cosas más De que su estilo de vida Cambió un poco Lo cual realmente Yo no lo puedo comprobar Y como dije Muchas cosas en esta historia Son muy confusas Así que No podemos decir con seguridad De que esto realmente Haya pasado Porque para mí Es más bien un rumor Digamos No hay muchos diarios Que hablen de eso Después La última teoría Que tiene que ver Con lo último que les dije Es que El novio de Penny La haya vendido Haya vendido información De cómo entrar a la casa O que tuviese una deuda Porque él en ese momento Estaba justamente Involucrado En sustancias Podía ser que tuviera deudas Con otras personas Y que por eso vendiera A la hija de Penny No sé qué teoría creerán ustedes Pero sinceramente En este punto Podemos creer cualquier cosa Porque no hay Nada en este caso Que realmente se pueda probar La llamada No sabemos si fue real No tenemos la placa del auto Solamente está el modelo No había cámaras No había más registros De nada Hubo dos testigos De que un hombre Se acercó a la puerta Y tocó Pero nada más Penny no escuchó nada La hermana de Antonette Sabe poco y nada Porque tenía 5 años Mucho no se acuerda Lo que se acuerda Es confuso Entonces no puede decir mucho Así que no tenemos Nada más que decir Eso fue todo Por este caso Díganme lo que opinan Abajo en los comentarios Los voy a estar leyendo Y no se olviden de decirme Si quieren algún caso En especial Lo pueden dejar también En los comentarios O mandármelo al mail Como dije antes En la descripción está Si quieren que vea Algún artículo en particular O algo por el estilo Lo mismo hay gente Que tal vez me comenta Que tienen un caso Que quieren decirme Que es personal Que digamos Que les pasó a ellos A un familiar O que está pasando Actualmente en sus vidas Así que no se olviden De que esos casos Mejor me los mandan al mail Porque ahí los leo Digamos en los comentarios Se pierde No puedo andar leyendo Todos los comentarios Intento leer los comentarios Cuando sale el video Después de un rato Pero no puedo leer Todos los comentarios Quieren mandarme ese tipo de casos Les recomiendo Que lo manden al mail Porque ahí me llega La notificación al celular Es más fácil para mí Leer el texto Pueden dejar un texto enorme Y se va a leer perfectamente No sé Me parece mucho más cómodo A la hora de ver el caso De todos modos Si tienen un celular Y están con la aplicación De YouTube Simplemente cliquean el mail Y los lleva a Gmail A escribir el mail Así que no es muy complicado Que digamos Si quieren escribirme Así que Acá costó hasta mis Patreons Gracias a todos ustedes Por apoyarme a través de esa página Si quieren saber más al respecto Hay un link en la descripción A Patreon Para que me apoyen A través de esa plataforma Si quieren hacerlo Obviamente No hay ninguna obligación Pero bueno Gracias a todos mis Patreons Por apoyarme a través de esa página Lo aprecio muchísimo Y gracias a los que me ven por YouTube Amo, amo que me apoyen Me encanta que dejen un montón de comentarios Me encanta que discutan los casos Sinceramente esa es mi parte favorita Así que muchas gracias Aquí tienen un video nuevo Aquí tienen un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo clic en mi cara Y nos vemos en otro video Adiós